¡Hola! Estoy emocionada porque ha llegado correo, así que si les interesa saber lo que me llegó, los invito a seguir viendo el vídeo Vamos con el primero Que es chiquitito Y... ¡Ay! No lo puedo abrir Es... ¡Ah! Es un pegamento que me tenía que llegar en enero, está un poquitito atrasado Me llegó de ebay Pero bueno, este yo abrí, disputa y todo eso y me devolvieron el dinero porque... Porque me tenía que llegar en enero Y me llegó... ¡Ya estamos a abrir! Así que tengo un pegamento que lo uso para arreglarme las uñas Este me califico, ¡compre! ¡compre! ¡Ay! Me emociona que me lleguen paquetitos porque no me llegan muy seguido ¡Ay! No me puedo sacar la tijera del dedo Vamos a ver... ¡Ah! Esto es de Bon Pretty ¡Sticker! ¡Ay! Que no me fue muy bien con los stickers la vez anterior Pero bueno, vamos, vamos Se ven... ¡Ah! Pero al menos son como de una línea Eso es bueno Este es un trozo entero También son de trozo entero Bueno, veremos Ahí veremos qué tal funciona este Este es... ¡Ay! Un pincel hermoso ¡Qué belleza! Así es un pincel... ¡Miren qué finito! No sé si se verá, como que tiene muchas florcitas A ver... ¡Ay! Sí se puede sacar sin problema Y ahí está... ¡Ahí está! Con mi piel se ve... ¡Sí! ¡Ay! Es lindo... ¡Ay! Es muy finito... ¡Miren qué linda! Con piedritas... ¡Está bien bello! Y trae su tapita aquí Aquí está la tapa, no sé si se podrá poner con esto No, no cabe con esto Eso es para proteger Y ahí con su tapita... ¡Ay! Es muy elegante, muy bonito Yo que soy tan buena para los diseños a mano alzada ¡Ja, ja! ¡Ah! Bueno, no Pero lo quería tener porque hay otra cosa que pedí Aquí en este mismo paquete Que supuestamente espero que haya llegado Y para eso lo necesito ¡Ven, le déjese! ¡A ver! ¡Ay! No me puse acá en la tijera, me cuesta ¡Vamos! Está un poco complicado de abrir Ahí sí Lo logré Esas eran esas dos cosas Y este es Este es... Este es el que yo pedí Que es para hacer El efecto... Blooming... Creo que se dice... No sé, no sé de inglés yo Blooming gel Y es para hacer diseño de figuritas ¡Ay! Es el transparente ¡Qué bueno! Porque yo no especifique si era transparente o el blanco Y después dije ¡Ah! Me van a mandar el blanco Porque el primero aparece Y me mandaron el que es transparente Ahí ven Entonces este se hace un diseño Que es como que uno puede hacer una rosa Por ejemplo Y se va abriendo O... Tiene un video y hacen unas plumas Es bien lindo Y... ¡Ay! Y quería tener un... Un esmalte holográfico En color plateado Y es lindito Me gustó ¡Qué chiquitín! Tiene... ¿Cuánto? 6 ml Este tiene 10 Esto siempre tienen 10 ml Y el pincel Por eso lo quería Para hacerme los diseños Con este A ver qué tal me va Porque yo no soy tan buena Para la mano alzada Pero tampoco me queda horrible Yo creo que igual Me va a funcionar ¡Tengo fe! ¡Tengo fe! Y mi sticker tan amado ¡Ay! Voy a hacerles un video Con todos estos productos O sea Varios videos No este no creo Pero los demás sí Si les gustó el video Les invito a que me den like A que se suscriban Si no están suscritos Y activen la campanita Para que YouTube les avise Las notificaciones Les de la notificación Para saber Cuando subo un video Aunque no están llegando Las notificaciones Porque mis amigas Me dicen que no les llegan Lamentablemente Pero bueno Tienen que estar atentos O atentas Yo subo normalmente Los lunes Los miércoles Y los viernes De repente A veces como a las 2 A las 4 Entre 2 y 4 Ese es mi horario En que programo Los videos Así que atentos Los lunes Los miércoles Y los viernes Si es que quieren ver mis videos Y no perderse ninguno Si es que no les avisa La campanita De las notificaciones Y nos vemos en el siguiente video ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!